Hola Gatsby, somos Amor Elefante Tus intenciones no son muy claras Tus intenciones son demasiadas Billetes falsos vos me das Y siempre el cambio te quedas Pensás en vos nada más Por eso es que tenés un montón de deudas A Santa Chetana siempre le pido Todas tus deudas poder olvidar A Santa Chetana siempre le pido Todas tus deudas poder olvidar A Santa Chetana siempre le pido Todas tus deudas poder olvidar 是這樣 tuite el corazón Todas tus deudas poder ello te quedas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.